FACUNDO HERRERA Hola, mi nombre es Facundo Herrera, estamos acá en Marquesado en un pequeño encuentro, un evento organizado por la Fundación Vecinos Activos. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria, con los chicos, con el grupo de scout de Marquesado. Estos pequeños encuentros nacen de una iniciativa de la Fundación, donde justamente la idea es trabajar con la comunidad y para la comunidad, y trabajar juntos y poder darnos una mano entre nosotros. En este caso veníamos a ayudarle, a darle unas charlas de nutrición, también con la Biblioteca Ivón Barú de Cuatro Pani, la Biblioteca Popular. Yo soy Victoria Susana Chirino, también miembro de la Comisión de la Biblioteca Ivón Barú de Cuatro Pani. Apoyando a la Fundación, lo que queremos hacer es que nuestra biblioteca trascienda a la comunidad. O sea, los chicos van, las personas adultas van a nuestra biblioteca, pero nosotros queremos que la biblioteca esté en cada una de las instituciones. Y en este caso hemos traído un autor sanjuanino, que es Álvaro Hormedo, con un libro excelente sobre leyendas sanjuaninas, Raíces del Cuyún, que está allornado cada leyenda, literalmente. O sea, que la leyenda básica que la encontramos en cualquier otro libro de lectura, acá está trabajada de otra manera, para que los, claro, literalmente, para que los jóvenes, y no tan chicos tampoco, porque tienen otro nivel, las puedan apreciar y sobrevalorar. Mi nombre es Erika Daniela Saletti, soy licenciada en nutrición. He venido con los chicos de Vecinos Activos a acompañar a los chicos de SCAW, a dar una pequeña charla sobre una buena alimentación, donde se les habló sobre el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y los chicos participaron activamente y fue una charla muy acompañada con todos y todos participaron e influyeron en lo que es la importancia de la alimentación. Los voluntarios de la Fundación están ayudando en la colocación de un cierre perimetral con alambre y demás. La idea de la Fundación justamente es esa, es poder trabajar con ellos y para ellos sobre todo. Así que es una fundación integrada por vecinos de todos los departamentos. Nosotros estamos acá en la sede de Rivadavia, pero la idea es trabajar para toda la comunidad. Estos encuentros son abiertos para todos, así que justamente la idea es que se sumen y que trabajemos juntos en la actividad que ustedes quieran. Así que están totalmente invitados para sumarse a esta fundación. Así que bueno, los esperamos y para que se sumen a trabajar.